seguidores buenos días un gusto saludarlos dios los bendiga como siempre yo Mario López perdóname lo monotimático el saludo dios los bendiga les habla yo Mario López pinturas y mucho más tengo un primo de medicina que me molesta mucho con el saludo cara que me llama discúlpeme que me toca agachar no es que el trípode no he encontrado como levantarlo un poco más ahí está en la máxima altura entonces si es que es muy alto pero de pronto hay veces me veo con la cabeza cortada pero bueno me disculpan he hecho cuatro vídeos ya lo saben yo Mario López pintura y mucho más recuerden seguirme en YouTube aquí estoy en mi oficina estoy este vídeo que voy a hacer lógicamente es muy sumero siempre se los digo si ustedes necesitan algo más técnico algo más formal algo que realmente ustedes digan yo necesito que usted venga a mi obra que usted por escrito me diga cuál es el producto lo aplicamos ahora estoy en una obra con la doctora Dani en su casa desmontándole la madera las puertas las ventanas los clóset los baños las puertas los marcos todo lo apelamos y los llevamos a color madera ahora ya la bendición me dio a pintarle el techo que es bastante grande para las dos semanas lo vamos a hacer con él espero este vídeo si lo quise hacer porque ayer viendo televisión vi algo en history channel excelente canales me gusta mucho la historia y tiene que ver con las pinturas es el inicio de los pigmentos los egipcios donde nacen los pigmentos para todo para pintar para las pinturas para las obras de arte para la cerámica para absolutamente todo para cremas en la piel todo todo de dónde sale es muy técnico esto acabo de investigarlo pues aquí en internet les quiero mostrar pues que yo acá no me invento nada digamos que estoy acá y esto lo saqué de internet mucho lo sé pero algunas cosas y me ilustro hay que capacitarse entonces los pigmentos se clasifican de la siguiente manera los pigmentos recuerden que cuando les enseñaba hacer una pintura son cuatro elementos entre ellos uno de ellos pues lógicamente el solvente el otro en los aditivos otro en la vecina y el pigmento acuerden que el pigmento en la pintura da brillo poder cubriente eso lo que da el pigmento el color el tipo de color deseado pero da brillo y da poder cubriente y muchas otras resistencias entonces los pigmentos vienen de calidad orgánica son orgánicos o son inorgánicos o son sintéticos ahí donde entran los egipcios digamos que los egipcios son una maravilla tanto la medicina tanto la arquitectura tanto lo químico tanto los pigmentos ese es el inicio del mundo los egipcios ya les digo cuál fue el primer color que ellos porque los egipcios los faraones se pintaban y ellos fueron los que empezaron a inventar todo este tema porque les gusta mucho la belleza a los dioses sus pelucas todo esto que llevan aquí adelante lo acabo de leer en internet entonces los orgánicos los los pigmentos orgánicos cómo encuentran el mundo el desarrollo de los animales de las flores de los vegetales y de las frutas de ahí vienen los pigmentos decirte cuál es muy difícil para no enredarte mucho el que sabe este tema o el químico o el que trabaja en fábricas de pintura manejando este tema me va a decir que eso es muy poquito lo que yo les estoy expresando o pues digamos que es mucho más extenso pero mi canal es eso que ustedes entiendan me decía un jefe alguna vez se debe acostar uno cada día aprendiendo algo y esa es la intención de que en estos momentos conmigo tengan un asesor gratis que ustedes me puedan preguntar los vídeos que hice anteriormente fueron preguntas de ustedes de gente que quiere conocer recuerden que mi mercado es pequeño pues entre comillas vendedores de mostrador vendedores de pintura ferreteros de mantenimiento industria pintores ese es mi mundo ese es mi mundo y mi mercado un nicho grande más otras cosas adicionales pero bueno entonces los orgánicos de dónde vienen los inorgánicos son aquellos que producen de los minerales las piedras o las arenas y ahí salen los pigmentos de dónde inventar los pigmentos pero lógicamente un ejemplo de estos de estos de estos pigmentos es el arsénico vienen los verdes los carbonatos sacan los negros del cambio en los rojos y los amarillos y los naranjas el óxido de hierro los ocres los rojos óxidos y uno fundamental en el negocio de pintura dióxido de titanio que es el blanco esto es muy técnico pero de ahí vienen los colores de los vegetales pero donde me quiero enfocar un poco más es de dónde nace el azul egipcio el azul egipcio los egipcios los egipcios los egipcios los nacidos en egipto en egipto discúlpenme allí inventaron con toda su ciencia en su momento con silicato de cobres y calcio y azulitas y malaquitas mezclándolos y elevándolos a una temperatura casi de 800 900 grados sacaron un azul que lo llaman el azul egipcio recuerden muy bonito ayer lo veía en televisión como lograron para las investigaciones forenses ese polvillo el cual rocean y encuentran huellas humanas es basado en este azul egipcio y ahí nace esa ayuda científica para la humanidad de los egipcios pero los egipcios buscaron la manera de sacar colores de mil maneras de muchas maneras entre ellos pues ellos sacaron un rojo un rojo un negro un amarillo y el azul que acabo de hablar pero para ellos eran fundamentales los colores las colores las caretas las figuras que hacían y ellos llamaban que el rojo para ellos el rojo era el fuego y era la sangre y ahí viene el negro porque el negro se asocia con la muerte los egipcios los asociaban con la muerte ahora los amarillos para ellos es el oro la eternidad y el azul es la fertilidad la vida el renacimiento pero los egipcios y los invito también si les apasiona este tema leí mucho en internet pero esto es un pequeño resumen de todo lo leído en internet para ustedes para mis seguidores para enseñarles un poco de dónde vienen pues los colores uno dice de dónde viene el amarillo el azul de dónde se saca eso eso entonces los pigmentos los producen vienen en bolsas de 20 25 kilos para volverlos líquidos se tienen que eso yo si lo conozco muy bien en la fábrica les hago un comentario personas que me dicen que les hable de fórmulas yo no tengo fórmulas personas que me dicen que si les ayudo a hacer pintura yo no hice pintura mi conocimiento hasta allá me dijeron es pigmento aditivo recién insolvente pero no me dijeron marcas no me dijeron cantidades no me dijeron para hacer un galón un cuarto esto no lo tengo eso sí es como un secreto industrial pero entonces hay unos molinos de bolas vienen digamos un 60 por ciento de unas bolas en hierro en metal y ahí por unos orificios se ingresa el polvo el pigmento en polvo ojo y esto molienda y esta molienda lo hace líquido y se envasa en unos tarros líquidos para llevarlo a pintura de esa manera es que transformamos los pigmentos de un estado sólido a un estado líquido con un y entre más molienda más fluido es el pigmento para mejorar en especial en los rojos el brillo es una es un vídeo un resumen pequeño somero de donde nacen nacen los pigmentos un abrazo para todos recuerden seguirme yo los bendiga no 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 no